Xochitl Gálvez, la coordinadora del Frente Amplio por México, del lado de la oposición, aseguró que la próxima ministra de la Corte de Justicia de la Nación será elegida por dedazo. Dijo que los perfiles propuestos no son los idóneos y advirtió que está en riesgo la democracia del país. Yo creo que los ciudadanos deben de darse cuenta que lo que está en riesgo ya es la división de poderes. Si el presidente, como lo hizo con el Congreso, coloniza al Congreso para sacar todas las iniciativas por mayoría que él quiso sacar y ahora en la corte tienen los votos, ya no va a haber división de poderes en el país. Por eso es tan importante este proceso de 2024, porque lo que está en juego es la libertad. En este momento la democracia está enfrentando un serio riesgo. Y Samuel García, quien es el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se comprometió a no desviar recursos para su campaña. Hombre, pues lo más faltaba. Llamó a los integrantes de su gobierno de Nuevo León a no involucrarse en el proceso electoral y a no distraerse de sus funciones. O sea, prometió que va a cumplir la ley, pues, pues qué bueno, ¿no? Me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos. Vamos a ganar la presidencia bien, limpio y con legalidad. Y por eso hoy les he pedido a todos venir a hacer el compromiso con Nuevo León de seguir siendo imparables. Gracias. Gracias.